... Para mí hay dos cocinas, la cocina buena y la cocina mala... ...después como unas grandes lentejas riquísimas... ...las hechas en un mesón en mitad de un barrio de Jaén... ...y te puedes comer un gran plato hecho con una última técnica... ...de sifón o nitrógeno líquido en un restaurante como el nuestro. Mi abuela, que mis padres nos dejaban antes de irse al trabajo... ...nos dejaba en casa de mi abuelo... ...me hacía cada noche una compota de manzana con clavo y canela... ...y ese es el olor y el gusto y el recuerdo que tengo de mi infancia... ...en cuanto a las especias, a los olores, ¿no? En nuestro restaurante la recepción es la cocina... ...y voy a intentar recibirte yo si no me pillas con las manos en la masa... ...eso es lo primero, para mí era importantísimo... ...ver al cliente y que el cliente nos vea quienes somos... ...somos cocineros, gente transparente... ...mostramos lo que hacemos... ...mi principal fuente es el mercado... ...es el mercado y es el contacto con mi proveedor... ...y son los que me van a decir, José Carlos, alcachofa empieza a estar buena... ...o la cereza, olvídate de ella, que empiezan dentro de 15 días... ...luego, por supuesto, hablar con la gente... ...viajar, ver... ...sin duda, sí, somos embajadores... ...nosotros y los deportistas, sin duda... ...o sea, tú dices que eres español y cocinero... ...y te digo yo que lo he vivido... ...alfombra roja... ...o sea, está todo el mundo contigo... ...hasta el director del hotel baja... ...a ver quién eres y lo que necesites... ...y te da una suite... ...el mejor premio, el mejor regalo es... ...desde esa ventana que tenemos detrás... ...es poder ver la sonrisa del cliente... ...yo quiero hacer feliz a la gente a través de la cocina, ¿no?